Déjame llevarte de camino por los cielos Donde le llaman eternos Tú sabes bien que te quiero Deja localizarte la gloria con mis besos Con cuidado y esmero Que el tiempo ya es perfecto Y sé muy bien que tu pasado ha sido un poco oscuro Que tu corazoncito ya no aguanta más abuso Déjame enamorarte que es obvio que te gusto Mi amor no te compliques Y déjame llevarte Donde tú quieras y el pasado borrarte Para que vueles sin poder enseñarte De cada diez hay uno que no vale Déjame amarte Déjame llevarte Donde tú quieras y el pasado borrarte Para que vueles sin poder enseñarte De cada diez hay uno que no vale Déjame amarte ¡Gracias! 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 Ya no aguanta más abuso, déjame enamorarte Que es obvio que te gustó, mi amor no te compliques Y déjame llevarte, donde tú quieras el pasado borrarte Para que vuelas y poder enseñarte De cada diez hay uno que lo vale Déjame amarte, déjame llevarte Donde tú quieras el pasado borrarte Para que vuelas y poder enseñarte De cada diez hay uno que lo vale Déjame amarte Deseo Deseo Déjame llevarte, donde tú quieras el pasado borrarte Para que vuelas y poder enseñarte De cada diez hay uno que lo vale Déjame amarte, déjame llevarte Donde tú quieras el pasado borrarte Para que vuelas y poder enseñarte De cada diez hay uno que lo vale Déjame llevarte, déjame amarte Déjame amarte